El milagro del sol en Fátima El 13 de octubre de 1917, hace 106 años, cuando miles de peregrinos se encontraban en Fátima, Portugal, se produjo el llamado milagro del sol, conocido así, porque se vio al sol en una especie de danza. El suceso duró unos tres minutos, y ocurrió luego, de la última aparición de la Virgen María a los pastorcitos, Jacinta, Francisco, y Lucía. Luego de una intensa lluvia, las oscuras nubes se abrieron, y dejaron ver el sol, que según los testigos, se veía como un disco de plata. Entonces, sus rayos tomaron diferentes colores, y el sol, pareció caer sobre las miles de personas, que se habían puesto de rodillas. El profesor de ciencias naturales de la Universidad de Coimbra, Joseph Garrett, estimó que los testigos, eran unos cien mil. Además del milagro del sol, los pastorcitos dijeron haber visto imágenes de Jesús, la Virgen María, y San José, bendiciendo a la multitud. En la actualidad, cada 13 de octubre, también se inicia la novena, a San Juan Pablo II, el Papa, al que se refiere el tercer secreto de Fátima. Dios te bendiga. Dios te bendiga.